Y en parte también trabajarlo desde casa, digamos, porque fue no solamente la propuesta hecha en, digamos, de preguntas y toda esa parte, sino también el armado, lo que fue la pieza gráfica, la terminación gráfica, así que fue todo hecho desde ahí, de la cámara, surgió de ahí, todo lo que ustedes ven acá, esto fue hecho ahí, muy artesanal prácticamente, digamos. Así que bueno, hasta llegar a concluir con este trabajo, digamos, muy bueno. Está excelente, la verdad que está espectacular, si lo podemos mostrar, yo me voy a parar y voy a agarrar uno, porque merece que esto sea mostrado. Sí, es más, tienen, bueno, no quiero quemarlo todavía porque les cuento que esto es un juego, a ver si se puede tomar, ¿no? Hay un primer plano de lo que es esto. Esto no lo quiero quemar todavía, pero es un juego que, es más, se tiene que empezar a vender en las mejores jugueterías del país, ¿sí? Porque encima que estas mujeres crearon esto espectacular, con las tarjetitas y las cartas, está muy bien planificado, diseñado, mirá lo que son los colores de esto, ¿no? Lo que hicieron las chicas, las licenciadas y diseñadoras, por favor, está espectacular, ¿ahí? ¿se ve? Sí. Perfecto. Bueno, esto atrás tiene lo que son las respectivas preguntas, consultas, valores, todo, ¿no? Está increíble. No lo quiero todavía mostrar mucho porque quiero que las chicas nos cuenten de qué se trata. Les voy a seguir dando el paso para que sigan. Bueno, a ver, con las dos que nos quedan, a ver, ¿quiénes son? Bueno, mi nombre es Sandra Luna, soy la responsable del fondo editorial y, bueno, la verdad que agradecía, porque esto, como decían las chicas, esto es un trabajo en equipo, pero agradecía desde nuestro vicegobernador que nos permite nosotros crear, nuestro secretario legislativo, porque nosotros generamos propuestas y las elevamos a ello para poder nosotros difundirlas y, a ver, es un proceso, vamos con las ideas y ahí a ver qué nos dan el ok, no, no, y ahí seguimos para adelante con todo el equipo. Así que, bueno, desde ya nosotros ponemos a disposición, estamos visitando las escuelas, ahora nos estamos yendo a Hatchal, hemos estado con las escuelas de carácter privado y tenemos previsto ser calingasta, así que para llevar esta propuesta, ¿qué es para las escuelas? Muy bien, excelente. Bueno, mi nombre es Lourdes Doncel, soy licenciada en Ciencias Políticas, parte de este equipo, en el equipo somos nueve o ya hemos venido cuatro, ¿no? Pero estamos en representación de todos ellos que han trabajado un montón en esto y con respecto a esta herramienta lúdica, mi función ha sido, junto con otras compañeras, ir pensando las preguntas, ir corrigiendo, ir adaptando el vocabulario para los chicos de la secundaria, ¿bien? Así que ese ha sido como nuestro trabajo, armar el proyecto, la justificación, ver cuál es la necesidad que tienen los jóvenes en este tiempo, así como con cuatro compañeras más, ha sido como el trabajo que hemos ido haciendo en este tiempo para poder concretar, digamos, esta herramienta que hoy se ofrece y que hoy, digamos, se está difundiendo. Esto ha sido un proceso y de por sí nosotros tenemos también que agradecer de que está acompañado de la Secretaria de Educación, que realmente Ana Sánchez nos puso a disposición un equipo, porque como decía recién, uno va creando y va tirando las preguntas, pero bueno, después va pasando por la parte del Ministerio de Educación para ver si esas preguntas pueden estar o no, porque veamos que nuestro público es el adolescente, porque esto, lo bueno y lo interesante es que es a un público de las escuelas secundarias. Entonces todo esto era pasar por los gabinetes, por el equipo del Ministerio de Educación, que fuera avalado, bueno, tuvimos el aval, después tuvimos la propuesta de ver las correcciones y ahí una vez que más nos dio el ok y la ministra dijo, sí, esto vamos a lanzarlo, y ahora estamos difundiendo. ¿Y cuánto tiempo les llevó desde que surgió la idea hasta que, bueno, no pudieron realizar? Yo creo que llevamos más de... Bastante. Sí, siete meses, siete meses, sí, porque esto viene del año pasado. Empezamos a trabajarlo el año pasado y como que, bueno, desde mi rol es decir, bueno, al equipo de diseño vamos a crear ustedes, la tarea es crear el imagen, qué es lo que va a la imagen, entonces vamos a... Y al equipo de corrección, producción que tenemos en texto es a ver las preguntas, otro equipo a la parte de justificación, el armado, entonces vamos delegando y después a trabajar en equipo y a producir y a ver qué tenemos en el contexto y cómo se le va dando forma final para recién hoy estar acá. Sí, excelente. Bueno, les contamos a la gente que esto se llama Expresate, ¿sí? Nació como una propuesta, en realidad, como me comentaban ustedes, no es como una idea, como para... ¿Cuál era el fin al principio de esta idea? Porque hoy ya tiene un objetivo preciso, pero cuando nació esta idea de Expresate, ¿cuál era el fin de ustedes? En realidad era el escucha del adolescente. Esto cuando hablamos nosotros de que conectados estamos todos, pero comunicados estamos, o sea, realmente nosotros nos comunicamos, sabemos qué le interesa, al que tenemos al lado, y en esto hablábamos también en los jóvenes, por ahí esto nos falta. Conocemos realmente qué está pensando, conocemos sus valores, decíamos, las creencias, y es por ahí es donde nosotros empezamos a buscarle y direccionar esta herramienta lúdica. Sí, también pensábamos en esto de que la escuela se fomenta mucho el desarrollo intelectual del chico, del joven, ¿no? Pero qué importante también que son las emociones, ¿sí? Exactamente. Nosotros nos podemos desarrollar intelectualmente si podemos también convivir y aprender a gestionar nuestras emociones, ¿no? Entonces, esta propuesta, la idea de la expresión, es como que el joven puede ir adquiriendo esas habilidades de manejar sus emociones, de poder expresar me siento bien, me siento mal, me gusta, no me gusta, ¿no? En medio de lo que es el aprendizaje de la escuela. Exacto. La verdad que esto es una herramienta súper importante porque has tocado un tema que es fundamental hoy en día a nivel educacional, que se ha dejado de lado otra vez como un valor, que es la educación, en este caso emocional, la inteligencia emocional. Cuán importante es que los jóvenes, desde la realidad de la infancia, ¿por qué no empezar a tratarla, a educarla y, como has dicho, ¿no? A gestionar el autoconocimiento y el autocontrol de esto, que es tan importante para después desarrollar una adultez y una madurez precisa, ¿no? Y sana. Exactamente, eso es la palabra, sana, que conlleve a una salud mental y emocional sana. Y este es el objetivo que hoy ustedes apuntan con este juego, porque es un juego que está muy bien pensado, muy bien desarrollado, en el cual cuando yo lo vi dije, ¿por qué no poder jugarlo también nosotros? Y que tocan partes, incluso hasta creo que cosas psíquicas, ¿no? Y traumas, que uno después saca la luz y necesita sanar y expresar, como se llama el juego, expresate. La verdad que está muy bueno. Ahí en producción tenemos el video que nos han compartido de cómo se trata, de cómo se juega y cuál es su función. A ver si lo podemos ver en pantalla para que después las chicas nos vayan comentando mejor. Expresate es un proyecto diseñado por la Cámara de Diputados de San Juan, en conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia. Es una herramienta lúdico-didáctica para compartir ideas, creencias y emociones en el aula. Una nueva posibilidad de expresión en las escuelas secundarias de nuestra provincia. En esta iniciativa encontrarás tarjetas con preguntas disparadoras para compartir. Cuenta con cuatro categorías. Expresate, preguntas para compartir de índole personal. Expresale al otro, preguntas que posibilitan la expresión de las virtudes que vemos en los demás. Expresale al curso, preguntas para mirar y reflexionar sobre la realidad del aula. Expresale al mundo, preguntas para pensar y debatir sobre la sociedad en la que vivimos. Expresate, tu voz es importante para todos. Bueno, qué bueno, la verdad que está muy bueno. Me hubiera gustado que en mi adolescencia existieran estas cosas. La verdad que sí. No solo juegos de carreras como, bueno, yo iba a decir carrera en mente en realidad, porque también tenía mucha intención a nivel emocional. Y me hace acordar a eso y qué bueno que esta salga de ustedes, de mujeres sanjuaninas, con estas mentes brillantes que debe haber mucho trabajo, como lo han mencionado ustedes ahí. Y este equipo tan grande que hoy no podemos tener a todas, porque bueno, nos quedaría chico el estudio. No nos alcanza, no nos alcanza el estudio. Nos quedaría chico, pero... Le mandamos saludos a todos. Sí, por favor, ahí a todas las chicas que están ahí, incluso a toda la Cámara de Diputados, también a la diputada que las ha apoyado con esta ley, esta moción. Y también en el caso del Ministerio de Educación también, que las está apoyando. Porque la verdad que esto es algo espectacular y merece la difusión y el apoyo para que se conozcan todas en la provincia. Y por qué no simplemente como sucedió con el plan de los mil días. Que sería espectacular que se escuche y se haga moción a nivel nacional. Genial. Ahora sí, yo tengo una pregunta muy precisa para ustedes. Es que si hubo trabajo psicológico en este proyecto del trabajo lúdico. ¿Estuvo presente eso? Sí, sí, sí. Nosotros tuvimos, y de hecho es como decíamos recién, lo bueno es que una de las integrantes, que bueno, es licenciada en letras, que Belén, donde no conocimos la otra vez, estudia psicología, vamos a avanzar. Entonces es como que de ahí ella también tenía este seguimiento. Y después agradecemos porque tuvimos el acompañamiento de varias amigas que tenemos que son de psicología o ocupan cargos también importantes. Entonces ellos, nosotros lo pusimos a consideración, como decíamos, en este proceso. Bueno, mirálo, ¿qué te parece? ¿Qué agregás? ¿Qué sugerís? ¿Qué cambiás? Y desinteresadamente, bueno, le mandamos un beso porque la verdad que fueron a la oficina, tomaron la herramienta, vieron, nos hicieron observaciones. Miren, ahora se dice de esta manera, ahora cuidado porque, entonces, eso, eso que fue desinteresadamente y les encantó la propuesta, esto está genial, dice, yo quiero uno, yo esto hay que implementarlo, hay que trabajarlo. Así que la verdad que sí, para que hoy esté es un caminito que tuvimos que hacer porque hay que tener mucho cuidado con lo que uno después saca y tenga un cierto respaldo. Exactamente. Y de parte del ministerio también, digamos, un acompañamiento, psicopedagogas, sociólogas, que estuvieron presentes y que fueron siendo también parte del proceso para, bueno, para poder ofrecer las preguntas que los jóvenes necesitan, digamos, y adaptadas a su realidad. Y eso es lo que también nos enteramos que no conocíamos. El ministerio tiene un sector y un área que se encarga de la parte de juegos que trabajan y que se le consulta, entonces ahí lo conocimos y está bueno, esto es una herramienta que el Estado brinda a la sociedad civil y nosotros estamos acá para que lo aprovechen los docentes y se acerquen, de hecho nos llaman, nos escriben y les estamos acercando el juego, estamos visitando los departamentos, así que esto es un proceso, bueno, la segunda etapa del año sigue la segunda parte. Está muy bueno lo que plantean porque, bueno, mi pregunta era esto, porque seguramente el juego, como yo ahí lo estoy viendo, tiene sus reglas, cómo jugarlo, en base también a las tarjetas con las preguntas, cómo mostrábamos recién. Esto también toca temas sensibles a nivel personal, no solo, como dijimos, la inteligencia emocional de los adolescentes o los preadolescentes, porque hoy también tenemos chicos pequeños, pero que están en la etapa de la preadolescencia y también puede no tocar esta parte a nivel psicológica que puede también estar relacionado con lo que es la educación sexual, ¿puede ser? ¿Se pueden destrabar algunos temas también? En algunas preguntas que lleva, y eso es lo que hay que tener en cuenta también por a quién está dirigido y quién es el docente, o vendría a ser, en este caso, que va a ser el responsable y el moderador a la hora de trabajar esta herramienta lúdica. Sí, porque como estamos mencionando también, en este caso, bueno, está el tema de la ley de la ESI, que hoy también se implementa en todo el área educativa, en los distintos niveles de acuerdo a la madurez, ¿no?, de cada infante, en este caso de adolescentes, pero también está bueno que lo podamos mencionar, porque incluso esto puede albergar, ¿no?, como dije antes, muchos temas que los adolescentes por ahí callan, no hablan, no expresan, sobre todo en distintos niveles educacionales, porque hoy en día no tiene nada que ver el género ni el nivel educacional que tienen los chicos, porque el problema es de la sociedad. Entonces, pueden repercutir en todo y esto es una herramienta espectacular para que ellos hoy, esto les dé un pie, ¿no?, también para expresarse, como lo mencionan, desde estas cosas también, y que el colegio o las escuelas estén preparados también con un buen gabinete para poder tratar esto. Yo lo veo también desde el lado, desde el bullying también, que lo hablábamos antes de arrancar el programa, en la pausa, que son problemas sociales que son muy frecuentes o muy amenos hoy en día, que lamentablemente hay que hablarlos, hay que tratarlos, y que esto sea una herramienta efectiva para que los chicos también lo hablen de esa forma, y no solo sea como un simple llamado a atención. Sí, también como parte del proyecto fue buscar esto de que vamos a incentivar que el alumno exprese, se exprese con el curso, pero también, bueno, quién recepciona esas expresiones, ¿no? Entonces, como decía Sandra, el rol del moderador es súper importante, porque es el docente que va a recibir todas esas inquietudes que tiene cada alumno, ¿no? Entonces fue pensado que fueran docentes o moderadores que tuvieran la expertise de poder, digamos, acompañar la propuesta, ¿no? Y también después poder trabajar con eso que, con esa información o con eso que los alumnos expresen, ¿no? Entonces está pensado más para materias como introducción al mundo adolescente, orientación y tutoría, porque son docentes que están preparados para recibir y luego trabajar y acompañar esa realidad. Estarían como capacitados, tienen que estar capacitados entonces los docentes en esa rama para tratar los temas, ¿no? Lo bueno de eso es que está el docente, hay un docente que es el que va a direccionar este juego, que va a trabajar, y es una materia, que ahí es donde nos acompañó el ministerio, nos dijo, bueno, nosotros aconsejamos que vaya a estas materias, que los docentes están preparados para trabajarlos, que están preparados para la hora de recibir la respuesta y saben cómo es. Y lo novedoso, que es también lo que les gustó mucho a los docentes, es que nosotros entregamos una rúbrica para que el docente, al final de lo que se trabajó en la clase, que vamos a trabajar con la carta final, que va a ser un cierre, es que esta rúbrica le va a permitir, ¿qué me dejó? Lo que pudimos, lo que escuchamos de cada alumno. Entonces ahí ella le va a decir, bueno, el cierre de esta clase con este grupo, pude ver que hubo respeto, un turno del habla, hubo expresión de todos, entonces esto, pero profundidad en las respuestas, y esto también deja cada reunión, y no necesariamente puede trabajar con las cuatro categorías, puede elegir una categoría, y ahí es donde está el tema de la modalidad, y contestan todas la misma pregunta, y bueno, eso el moderador va eligiendo cómo trabajarlo. La verdad que eso es fundamental y muy bueno, porque va a ser la base para cerrarle, concluir con una evaluación con el resultado, en base al curso que se vaya a tratar, y después a individualizar, y detectar cuál es la problemática, en este caso de cada alumno, o de por sí el curso, para poder plantear una solución, porque esto creo que es un objetivo para brindar soluciones a nivel de todos los alumnos, y también de los docentes, porque también los docentes, como ustedes dijeron, deben estar capacitados y preparados, en este caso, si no están capacitados, ¿se pueden capacitar para utilizar esta herramienta? Sí, porque lo bueno y lo interesante es que cuando nosotros hicimos la presentación, participó el directivo, y participaron los docentes de estas dos materias, y el directivo sabe también, a lo mejor, porque nos están llamando de las escuelas técnicas, entonces, porque tienen docentes capacitados, o tienen un gabinete, o trabajan también de una forma, y quieren que les llevemos esta herramienta para tenerla en la escuela, entonces, me dicen, nosotros tenemos un equipo que está trabajando, y nos va a servir muchísimo, nos encanta, entonces, eso es lo bueno que el directivo conoce, y ahí solicita la herramienta lúdica. ¿Querés preguntarle algo? No, Ayer, en el caso de los docentes y demás que quieran justamente contar con el juego, ¿cómo se tienen que contactar con ustedes y demás para poder solicitarlo? Fondo Editorial de la Cámara de Diputados, estamos en la calle La Prida, donde es el anexo, segundo piso, y si no, bueno, por las mismas redes, nosotros también tenemos, y un WhatsApp donde muchísimos docentes nos están escribiendo. Bueno, mira, ahí está, decilo al número, a ver, para ahí si la producción nos va a escuchar, y después lo va a poner en pantalla, para que, claro, para que las menciones. Dale, le pasamos el número, un segundito. Bueno, les tengo otra pregunta, que esto también para mí tiene mucha redituancia, en este sentido, ¿qué capacidad, qué respuestas han tenido ustedes, o más o menos un número, por así decir, de escuelas, de docentes, de instituciones que se han comunicado con ustedes, ¿cómo lo han visto favorable o no? Mucha buena respuesta, buena recepción. Bueno, la verdad que el día que nosotros lo presentamos, salieron los docentes, pero fascinados, agradecidos de haber participado del acto, porque en realidad se llevaban esto, nosotros estábamos preparados ya para que se llevaran uno el directivo, otro el docente, quedaran, y cuando hemos tenido el otro encuentro con los colegios privados, las docentes también nos escriben, solicitan más, nos dan ideas, porque lo interesante es que nosotros también estamos abiertos, o sea, hay una cantidad de preguntas, pero cuando ellos comiencen a trabajar el juego, van a surgir otras preguntas que no están, y ahí es donde nosotros necesitamos este feedback de poder ver qué falta, qué necesitan y poder interactuar. Y de estos encuentros, algo bueno, digamos, o lindo, que nos ha parecido con el equipo, es que los docentes se han entusiasmado, ¿no? Pero también se han entusiasmado en decir, nosotros también tenemos un montón de propuestas o ideas que servirían para trabajar en el curso, y la Cámara de Diputados quizás tiene las herramientas para poder llevarlo a cabo, o sea, pensar el día de mañana en proyectos compartidos con los docentes, con sus ideas, que son los que trabajan realmente en el aula, y palpan la situación, ¿no? Y nosotros del Fondo Editorial de la Cámara de Diputados, logrando conar esa área. Claro, ser el nexo y la voz de esos docentes que no son escuchados, no son oídos, y como decís vos, son aquellos los que viven, los que tienen esas vivencias y conviven con las problemáticas diarias de los adolescentes y los chicos en el aula. Así que qué bueno que puedan ustedes hacer ese nexo de vuelta y esa voz para estos docentes, y que hayan sido las mentes brillantes para formar este equipo y hacer esto, que repito, que debería estar a nivel nacional en todas las jugueterías y se debería implementar con ley nacional. Así que desde ya agradecerles por esto que... Sí, bueno, pero ahí está, las mujeres se pueden desafiar, son desafiantes, y presentar esto, a lo cual no solo sea una herramienta en beneficio, en apoyo, no solo para los chicos, para los docentes y para un montón de gente. Así que bueno, felicitarlas por esta propuesta, porque así como se tardaron estos meses en planearlo y edificarlo y que hoy tenga este resultado, es un lujo. La verdad que es un lujo y que sea Producto San Juanino muchísimo mejor todavía. Y esto recién piensa, te digo. Eso, la verdad. Y porque las escucho y ya tienen alguna exclusiva de un proyecto compartido. Así que acá en de primera, en el sonda, ya tenemos la exclusiva. También para el noticiero, las chicas ya largaron. Esta bomba espectacular. Así que bueno, y otra vez agradecerles, porque esto la verdad que es, para mí, repito de vuelta, es un lujo. Sobre todo para aquellos que también somos papás, o por qué no, hermanos de adolescentes, familia que también comparta. Es una herramienta también para abrir un poquito la cabeza a los adultos y tratar de ponerse, ¿no?, en el lugar de los jóvenes y un poquito de comprensión, empatía hacia el otro. Y por qué no también como una herramienta hacia el docente. Porque por ahí los docentes también necesitan el apoyo de la casa, de los papás y de la familia que comparte con adolescentes para evitar las problemáticas tan tristes y tan sociales que hemos tenido estos últimos tiempos. Así que yo creo que esto es lo que ellas nos vinieron también a plantear como una herramienta para evitar toda la parte social triste, como mencionamos, como los suicidios, el bullying y la falta de atención que hoy nuestros jóvenes expresan de esta manera. Así que bueno, ahí si ya tienen el número, ¿listas? Bueno, a ver, lo mencionamos ahí para que lo podamos poner en pantalla. Bueno, se pueden comunicar al fondo editorial, el número de celular por WhatsApp o por llamadas es 264-484-4525. Lo repetimos, 264-484-4525. Muy bien. ¿Las redes chicas sociales dónde se pueden comunicar? Bueno, es que hoy en día todo se maneja por redes. A través de la Cámara de Diputados. Las redes de la Cámara de Diputados, ahí vamos constantemente anunciando lo que va haciendo el fondo editorial. Bueno, para todas las mamás, papás, aquellos que son adolescentes, que son maestros, profesores de los distintos niveles, sobre todo para el nivel secundario, incluso también puede ser terciario, ¿no? Sí. Hay gente también que lo utiliza como herramienta para eso, que se comuniquen acá con cualquiera de las chicas a través del número que estamos brindando y si no por las redes sociales, que está más que espectacular esta propuesta, esta herramienta. Y como también ellas han mencionado, van a ser escuchados y oídos ante las dudas, repercusiones que tengan sobre, en este caso, el espectacular juego Esprisati, sino también de las propuestas que les quieran hacer llegar. Bueno, ¿algo más? ¿Interese? No, la verdad que está muy interesante. La verdad que muchas gracias por haber venido. La verdad que sí. Es más, yo sí les voy a decir algo. ¿No tienen uno que me den a mí? ¿Para que yo me quede con uno? Tengo una niña ahí que ya lo vio y le interesa a ver si lo jugamos. Está muy bueno, ¿eh? Bueno, chicas, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Por qué manera de contar esto. Me imagino que estas vacaciones van a andar también trabajando. Sí, vamos. Ahora vamos a hacer los departamentos alejados y, bueno, de ahí veremos la segunda vuelta a las vacaciones. Es visitar una vez los que lo han trabajado, que nos cuenten qué les pareció, el testimonio de los adolescentes y lo que les ha surgido. Una evaluación, ¿no? Sí, sí, sí. Y vamos a hacerlo nosotras acompañadas siempre desde el Ministerio de Educación. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Gracias por esta nota espectacular y por traernos el presate acá de primera. Gracias. La hicimos a la pausa porque fue amplia esta entrevista. Espectacular. Y encima, mira qué estudio. Se ve espectacular acá con nuestras visitas del día de hoy. Quedó muy lindo, ¿eh? Muy bueno. Yo les voy a robar el juego. Ya está. No lo digas muy fuerte. Bueno, ¿qué querés vos? Mirá, vamos a una cosa. Ahora en el corte, mirá, en el corte vamos a ver una foto. Sí. Nos sacamos una foto y ahí sacamos el juego. Ah, bueno, dale. Vos la distraés. Dale. Bueno, vamos a una nueva pausa, Cande Primera, y ya seguimos en la última media hora del programa del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! El día que quieras. El Blen que quieras. Porque la vida es todos los días. Bodega Canciller. Elecciones a gobernador 2023. Domingo 2 de julio. 10 candidatos en busca de la gobernación. Uñac, Gioja, Orrego, Cáceres, Arancibia, Vallejos, Miers, Ramírez, Agüero y Jurado.